Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Leo. ¿Qué energía es la que se mueve hoy en concreto? Lo más importante, destacado, lo que tú debas saber. Fantasma del campo de calabazas, aprovecha tus dones. Y espectro de Halloween. Mira la carta de atrás. Antigua sabiduría. Tú tienes un don, Leo, que posiblemente no lo estés utilizando del todo. No lo tengas desarrollado del todo, no lo estés haciendo por desarrollarlo. Pero siento que te están dando duro energías, ¿vale? Yo siento que te están dando duro porque toca desarrollarlo. Quizá por miedo no lo hagas, por incertidumbre, por no saber lo que pueda pasar, por no saber cómo. Bien, en el momento que tú lo pidas, ten en cuenta una cosa. Esto lo digo para muchos que muchas veces preguntáis que por dónde empezáis. En el momento que tú pidas, quiero desarrollar esto, ponerme delante cómo, ayudadme. Ese día o el día siguiente tendrás la respuesta. Vamos a ver qué más. Pero tienes que pedirlo tú. Ellos no te lo van a poner delante, tú guía no te lo pondrán delante sin que tú lo pidas. Porque ellos nunca te van a forzar a nada. Bien, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, Leo. A ver, alguien quiere darte duro. ¿Vale? Lo del don ya lo dejamos, eso ya lo sabes tú ahí. Y tú ya haces lo que tú veas conveniente. Rey de espadas, el colgado, justicia, la justicia, cuatro de copas, reina de bastos, cinco de oros, paje de copas, caballo de oros y tres de espadas. Tú sabes quién es. Perfectamente sabes quién es. Es una persona que te culpabiliza de todo. Es una persona que te echa la culpa de todo. Es una persona que a tu espalda ha hablado muy mal de ti y va hablando muy mal de ti. Pero por delante va como con pena. O sea, imagínate que hay una persona que a tu espalda va diciendo Leo me ha hecho daño, Leo está haciendo esto mal, Leo está haciendo tal. Y delante tuya a lo mejor te dice es que yo pues me estoy pasando mal, yo me he equivocado o me puedes ayudar. O sea, delante tuya es como que se victimiza y a tu espalda no, a tu espalda hace todo lo contrario. Vamos a ver qué más. Dos caras, claro. Es que tiene dos caras, Leo. Tiene dos caras. Esa persona. ¿A quién? A ver, ese mensaje está chulo. Porque yo siento que es que esto, eso de dos caras, viene por algo. Dicen, ¿a quién en tu vida has catalogado como persona de dos caras? ¿A quién? La segunda cara es la víctima. La segunda cara es la víctima. La segunda cara es la víctima, Leo. La segunda cara es la de pobrecito. Y digo pobrecito porque me llega muchísimo una energía de un hombre. Mucho. Horóscopos importantes que salen aquí. Os los voy a decir. Piscis, Libra y horóscopos de agua. Cáncer, escorpio, Piscis. Piscis, lo he vuelto a decir. Sí, es verdad. ¿Bien? Esa persona se siente despechada. Ahí lo tienes todo. Es eso, justamente. Se siente despechada. También la reina de bastos representa horóscopos de fuego. ¿Vale? Que puede ser que no te esté representando a ti ahora mismo. También pueden hablarte de otro, Leo, Sagitario o Aries. Los horóscopos de aire y los de agua son los más identificados aquí. Aire son Gémines, Acuario Libra. ¿Vale? En concreto Libra y agua, escorpio, cáncer y Piscis. En concreto Piscis, con el colgado. Así que, Leo, bueno, siento que tú mismo te vas a dar cuenta hoy de dónde viene esa energía. Tú mismo. Vas a pensar y llegarás a conclusiones. De hecho, es que yo te diría que ya lo sabes. Solo tienes que creértelo. Es que puede ser que no te lo creas, Leo. Leo, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.